México atraviesa un momento excepcional que reclama nuestra máxima atención y que exige decisiones y acciones contundentes. En las últimas semanas nuestro país sufrió fenómenos naturales que dejaron gravemente lastimados a un sinnúmero de víctimas y de damnificados. Este proceso de reconstrucción debe significar la construcción de nuevas instituciones, de nuevas maneras de entender la política y de nuevas formas de ganarse la confianza de la gente. En el Frente Ciudadano por México entendemos, en primer lugar, que tenemos la obligación de canalizar los recursos necesarios a las víctimas y damnificados de estrategia. Y también entendemos la indignación y el hartazgo de la gente frente a una clase política que en términos generales ha permanecido insensible a sus demandas y que se ha dedicado a derrochar el dinero público. Lo decimos de una vez y con toda claridad, ni un peso a los partidos políticos y que el gobierno no despilfare recursos públicos y tengamos en el 2018 la elección más austera de la historia moderna de nuestro país. El objetivo de la iniciativa, compañeras y compañeros, es reorientar hasta 60 mil millones de pesos a la reconstrucción de México después de esta tragedia. Porque hemos demostrado que conjuntando esfuerzos podemos construir una propuesta a la altura de lo que hoy necesita México. Y porque no podemos seguir teniendo un régimen en el que no confían los ciudadanos y que además nos cuesta, tenemos la obligación de asumir el reto de que los partidos no sean una carga, el reto de tener las elecciones más austeras de la historia y el reto de que la política no sea un asunto de dinero. Movimiento Ciudadano